Dicen que todos tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta que desde el principio solo teníamos una y ¿qué es la muerte? Si me lo preguntaran, les diría que es un desprendimiento, un destino que acompaña a la vida desde el momento en que nace como vida material Eso, un acompañante, contrario al pensamiento que la define como fuerza homóloga inversa de la vida Pero, ¿qué es estar muerto? Tener tu nombre en un acta de defunción Fechas en dorado Caer en un sueño profundo Quizá trascender Pero, ¿trascender a qué? ¿Otra vida? ¿Otro lugar? Tal vez si la nada absoluta Volver al origen Quizá, ¿estar muerto? Sea dejar de existir Hasta como un recuerdo Tal vez no Tal vez si sea todo lo contrario La expiación final De las faltas y pecados cometidos Para terminar existiendo en eso Recuerdos Recuerdos En los que somos más amados Y mejores personas De lo que alguna vez lo fuimos Emma, ella, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Gracias!